Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más Pergamino es mi hogar, en mi mente los recuerdos vienen van Pergamino aquí estoy y te canto esta canción de corazón aunque a veces yo me voy, jamás dejo de ser Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más 100% Pergamino, tu ciudad y vos Hace tiempo ya que la indiesita Sánchez está entrenando con todo en silencio pero ahora ya se hizo público porque la cuádruple campeona vuelve a boxear ante su gente El entrenamiento de Anaís Sánchez en busca de la quinta corona del mundo Sí, sí, el objetivo es ir por la quinta corona así que después de esta pelea veremos si tenemos otra pelea o directamente por el mundial así que esperemos tener un proceso bien preparado para encarar la corona El próximo viernes 9 de septiembre con un objetivo bien claro, contundente, sin vueltas La quinta corona, ese es el objetivo, volver a brillar en lo más alto a nivel mundial en el boxeo femenino pero para eso hay que entrenar duro Y en eso anda la indiesita Anaís Sánchez en doble turno todos los días Y de su regreso, ahora nos habla Agustín Felice, su entrenador La veo en esta vuelta, la veo mucho más madura, más concentrada, más consciente Yo la conozco desde que tiene 14 años, hoy ya empezaron más de 15 La verdad que la veo muy enchufada, con las mismas ganas que tenía cuando era amateur, cuando había arrancado Así que la verdad que entusiasma mucho eso Más allá de la vuelta, voy a decir otra vez, voy a empezar a empezar de vuelta Ella te inspira y te transmite esas ganas Por eso también Carla se entusiasmó porque la verdad que yo la veo muy enchufada Y Anaís se inspira en su hija Domi y ahora también en esta preciosura que se llama Lena Y allá estamos, otra vez A veces la gente se me pregunta como después de tanto tiempo, de dos años de inactividad Pueden volver haciendo una pelea a pelear por el título del mundo Bueno, yo se lo voy a explicar con un poco de detalle Para que lo vea, para que se entere todo el mundo y sepan como esto Que no hay nada de raro de que esto vaya a pasar Sí o sí va a pasar Sí o sí va a pasar, dijo el Kanga Bonet en conferencia de prensa en las tres bambinas Intentar lograr su quinto título del mundo en cinco categorías diferentes Pluma, super pluma, ligero, super ligero Y en esta nueva categoría, Walter La pergaminense está con la mente y las pilas bien puestas Y va tras ese objetivo Muy bien, pero vamos paso por paso Y el próximo es acá en Pergamino De pocas horas Invita a la gente y formanos La semana que viene ya estamos a menos de diez días El 9 de septiembre en el Club Compañía Esperamos a todos en el regreso de Anaís Sánchez En su camino a volver a recuperar los primeros puestos del ranking mundial Y después tener alguna posibilidad No se olviden, 9 de septiembre, Club Compañía A partir de las 21.30 horas En ahí, de fondo profesional Y además, seis peleas de carácter a matar Con todos los chicos que ya vienen peleando durante el año Que promete ser una velada muy interesante Y acá presentamos al flamante médico deportólogo de la Indiesita Él es Maximiliano Morales ¿En términos médicos o en Lufardo? En Lufardo En Lufardo, en el agrograma y en Lufardo Una bestia, una bestia La verdad que impresionante como fue cambiando No solo en el consultorio, sino acá El nivel de potencia, como va aumentando El rendimiento, todo La verdad que es increíble Y bueno, esperando Ya se me fue la piel de gallina para el... Sí, es verdad, mirá Sí, sí, sí Para el viernes que viene Esperando lo mejor Que va a ser el pase para buscar el título del mundo Como dijo Kanga el otro día en la conferencia Estamos esperando eso y bueno Me puse tricto, pero cuando sea por la próxima Me voy a poner peor todavía Así que... Como correjo Como correjo No se olviden Acompañar a la Indesita Sánchez Este viernes 9 en compañía Frente a Natalia Lachinita Juárez Hay boxeo en Pergamino Vuelve Anaí Y es un buen momento Para estar junto a ella Y alentar a nuestra pergaminense Con el nuevo Peugeot 208 Que está en Granville En el cruce de Caminos de Pergamino Nos vamos al Parque Municipal Domingo 21 de Agosto Día del Niño Grandes festejos Y ahí estamos Hermosa tarde El clima acompañó Y el Parque Municipal Fue una verdadera fiesta Día del Niño Edición 2022 Un asadaso que te estás preparando Para el Día del Niño Espectacular Espectacular Un hermoso día acá en el parque En familia Excelente Excelente Después de acá a laburar De acá a laburar Muy bien Si no se labura No hay asado No hay asado Exacto Y acá se puede seguir comiendo asado Sí, se puede seguir comiendo asado Por ahora sí Vamos a aprovechar ¿Y a quién lo van a comer? Ya son las 4 de la tarde casi No tenemos puro No tenemos puro Oye, Domingo Saludos a la banda de tráfico Nos vemos Qué grande tráfico Tráfico Los boys Infaltable la pelota de fútbol Y si hay asado Infaltable también La ensalada Bien, bien Lindo Vamos hoy día Se presta Hamburguesitas hoy Para el Día del Niño Muy lindo Lo estamos pasando En familia En familia No somos de acá Pero ¿De dónde son? En el final de Félix Claro, ya son del partido Para donde se nos ofrece Pero eligieron venir acá Para la mesa Muy lindo ¿Cómo se enteraron? A las redes Con todos Uy, qué olorcito Me voy con olorcito Y el humito En la ropa En cualquier momento Me como solo Sí, sigamos comiendo Vamos a pasar ahora De lo salado A lo dulce Sigamos con un clásico Este carrito Que tiene Copos de nieve Puflitos Garrapiñadas Puchoclo Y mucho más Y yo quiero una ronda Sucar Todo elaborado por ella Una experta Miriam Perdón, dietético ¿No tenés? No Sintac Son sintac El azúcar es sintac Ah, bien En mi época Hace muchos años Venían blancos Ahora Y ahora los hacemos de color Y hay muchos que lo hacen Amarillo Azul Y rosa Yo los hago rosas Solamente porque son saborizados No da por qué Y durante el año ¿Qué hacés? ¿Por qué es el día de niña? Hoy en día de niña Yo trabajo todo el año Con esto ¿Con esto? ¿A dónde? Con esto todo el año Hago exposiciones rurales Hago patronales Todo el año trabajo con esto Ajá Así que estoy acostumbrada O sea que vivís de los copos de nieve Vivo del pochoclo y el copo de nieve Amo Amo el pochoclo Para ser más real Pero aparte de ver los copos de nieve Me produce, no sé Una sensación linda Como que te lleva a una nostalgia, ¿no? Sí, una nostalgia linda En un minuto no iba a ser uno Sí ¿Qué es lo que más piden los chicos hoy? Hoy Copos y pochoclo Tenemos que andar por toda la zona Por toda la provincia ¿Hay diferencia de lo que piden en Pergamino En otras ciudades? Sí, totalmente Yo hice la Rural de Reconquista, por ejemplo Y comen pochoclo salado Ajá Y yo tengo máquinas de pochoclo salado Y dulce Siempre al lado de pochoclo salado hay Sí Porque da mucha fe Cerveza Y en Córdoba, por ejemplo Si comen pochoclo salado Ah, mirá Sí, hay lugares Y te lo piden de diferentes maneras y todo Y en Pergamino, Miriam, se pide Pochoclo dulce No pretendo, digamos No pongo un monto ni nada Solo lo que Dios me quiera dar Siempre digo lo mismo Muy bien Ojalá que vendas todo Porque si sobra algo Acordate Ya volvemos con mucho más Desde el Parque Municipal Y todos los festejos del Día del Niño Edición 2022 Pero siguiendo con la dulzura El helado de Pergamino Lilos Como nadie Lilos te prepara el postre más rico Con una crema intensa Lilos Sabores Que no tienen igual Vos me dijiste Que aunque estén separados Seguimos siendo una familia Ay, quiero agradecer a ustedes Por todo el esfuerzo Que van a hacer estos 40 días 30 días ¿Yo qué dije? 40 Estamos en Cinema Pergamino Para ver qué dicen los pergaminenses De la última película de Suar Muy buena, la verdad Recompra divertida Recomendable Da más risa que angustia Muy esperanzadora Bueno, esperanzadora Y a tanta pareja que... Pentacular Nos matamos a dar risa Como siempre, Adrián Suar Con el papel de él Eterno Eterno Sí No le cuesta mucho Bien, bien Muy bien Muy bien La película hermosa No te terminaste los pochocos Te lo terminaste de ver la película ¿Y cómo estuvo? Muy bueno Nunca da risa Qué linda, linda Si se van con una sonrisa Sí, sí ¿Lloraron también? Algunos han llorado No da para qué No da para qué Qué lindo que es ir al cine Y qué lindas salas tenemos en Pergamino En las redes sociales de Cinema Están todos los horarios Y todos los estrenos De lo que se viene a partir de este viernes Y la película de Suar Que como ya todos saben Está siendo la más vista Y con los mejores comentarios Continúa Una semana más En Cinema Pergamino Es muy difícil acompañar a alguien como vos Mucho más difícil es ser yo Cinema Pergamino Otra forma de ver Complejo la opinión Plaza Productos de limpieza El Trébol Gran variedad en productos Para el cuidado y limpieza De tu hogar y familia La mejor combinación entre calidad Precio y servicio Encontranos en nuestras dos sucursales El Trébol Productos de limpieza Para sentirnos mejor Radio Láser 89.1 La Meca De la Música Ya estamos de vuelta En el Parque Municipal Domingo 21 de Agosto Y estos fueron Los impresionantes festejos Del Día del Niño Donde además de juegos Donde además de espectáculos Que vamos a ver ahora También hubo mucho deporte Chufi El Bajo presente en el Día del Niño El deporte siempre presente Pero, ¿qué estás haciendo? Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, respondiendo un poco A la convocatoria De la parte de deporte De la Muni Con la asociación de básquet Y junto a Programino Básquet Armamos una estación de juegos Está repleto Como se verá ¿Qué? Y bueno, pasándola bien Con los chicos En un día sonido No te conocí Te vi muy bien ¿Por? No, no, pensé que era otro Bonesto Bonesto Especable, ¿no? Especable ¿Pudiste comprar ropa nueva? He comprado ropa nueva Pero igualmente Mariana Sáenz Estética pero es mía Perfecto ¿Todo mérito de ella? Sí No, es gran parte mío también No me voy a hacer Y hacerle caso a ella Al pie de la letra Muy bien Y ahí se quedaron Los chicos y las chicas Todos juntos Jugando al básquet Prácticamente En el corazón Del parque municipal Y llegó el intendente Javier Martínez Acompañado de Nacho Maistegui De Ana Di Santo Y fueron a saludar En primer lugar A Dibu Juani El ya famoso dibujante De pergamino De tan solo 12 años Que se hizo Muy conocido Además de Por sus excelentes dibujos Por haber sido recibido Por Leo Messi En la concentración argentina El pergaminense Se acuerdan Le regaló Uno de sus dibujos Y la tarde siguió Y ya todo era una fiesta Mientras tanto Javier Martínez Al mejor estilo rockstar No dejaba de sacarse fotos Con la gente ¿Qué es la foto? La gente Pide sacar su foto Algo de responde Algo de responde Algo de 100 A vos te piden Malina Tato te pido No Y cada día de Javier Es medio medio El día del niño Cuando era niño Yo me lo potejaba Tenía algún recuerdo Hace un ratito Estábamos hablando De eso No No me acuerdo Que hubiera eventos Tan bien organizados Acá hay miles de personas La verdad que yo no acuerdo Digo Íbamos No seguro Así con este nivel De organización Y tanta variedad De actividad No me acuerdo Bueno Mirame la música infantil Que escuchaba Algo de tu niño No me acuerdo Sería No me acuerdo Sería Pipo Pescador Qué grande Nacho Maestegui Escuchaba Pipo Pescador De chiquito Y los tiempos Bueno Los tiempos han cambiado Y la música también Está quedó Bien pintada Lita Sabes No lo pintaba El intendente No lo píter Le pusimos No, pero otro día Le iba a proponer Al intendente Pintarle la cara Hubiese aceptado Qué lástima Y bueno Vamos a tener que esperar Hasta el año que viene Entonces En el 2023 En agosto Para el día del niño Vamos a estar En plena campaña política Así que Quién sabe Por ahí se deja Y nos vamos acercando Al escenario mayor Fuerte de aplauso Para todos los niños Y las niñas Ahí estaba Un grande Fideo Fino Realmente Fideo Hace un show De lujo Para los chicos Y también para los grandes Un 100% pergaminense Todo un artista Que podría estar En cualquier teatro del país En cualquier canal de televisión De aire Con su programa Con su música A puro talento Divirtiendo siempre Desde hace muchos años A toda la familia El show De Fideo Fino Y el abrazo Y la alegría Y los aplausos Para un genio Darío Moretti Ya regresamos Con la última parte De los festejos En el parque municipal Día del niño Edición 20-22 En la tarde del domingo 21 de agosto No te vayas AgroNord Líder en la provisión De insumos Y servicios agropecuarios Restora madrileña Un clásico gastronómico Entramos al mundo del gin Bien Y no son los pantalones Este es gin G-I-N Es una bebida Que se hace a base de enebro Empezamos con el LV Mortales Excelente calidad Gin de Mar del Plata Gin nacional Muy bueno Seguimos con el Aconcagua Un gin también Es un gin Es un gin Es un gin Es un gin Un poquito más perfumado No tan neutro Como el LV Mortales Pero también Nos llevan mucho Muy recomendable Con precio y calidad El gin de autor El gin de pergamino El gin de acá El exclusivo El corte El mejor De la sangre de Peppers El mejor gin Mucho enebro Como lo pide el gin También Súper recomendable Resto la madrileña Un clásico gastronómico El parque municipal Está cada vez mejor Y cada festejo Del día del niño También Está cada vez mejor Porque en cada año Se le suman nuevas actividades Nuevos juegos Y mucho deporte Y mucho deporte Muy bien Espectacular Muy lindo La verdad De Diego Y con el mate Por supuesto Y con amigos Y con los niños Y con la que bailaba La niña que bailó también Mucha gente Mucha cosa para hacer Recién arrancamos Pero está todo muy lindo Hola Y acá también Presente en todos lados Presente en todos los chicos Por favor Por favor Con los chicos de la juventud Haciendo Torta Y chocolate Estas exquisiteses Que hicieron Que vos les enseñaste a hacer Sí, con las chicas Con las chicas Del programa Emprender Mirá Acá está Este Con Con las órdenes De Patricia de Luca Que bueno Que tuvo una pequeña nana Y no pudo venir Ajá Pero bien Bien Todo bien Elaboramos como para Más de mil chicos Chocolate y tortas Durante toda la semana que pasó Y ahora Nos estamos conmigo Bueno Felicitaciones porque están siempre Al pie de Cañón Presente en el largo del mundo Con este trabajo Para la juventud Así debe ser Así debe ser Esto es vocación Un saludo a Pacho Que siempre también están Bueno Chau Gracias, chau Luzana Skorpanich Siempre presente En todos los eventos Junto a los chicos A los que Ella enseñó a cocinar Y ahora Hacen estas delicias Estas exquisiteces En cada evento Que se presenta En la ciudad de Pergamino Pero no podíamos Dejar de pasar Por este nuevo sector Del parque municipal Nuevos baños Un bar Y muchísima gente Como pueden ver Bárbaro La verdad Que Colmó nuestras expectativas Los dibujitos Estuvieron ATR Con más niños Estuvieron ATR Estuvieron ATR Estuvieron ATR Estuvieron ATR Esta cola ¿Para qué? Para las fotos ¿Qué fotos? De la cabina ¿Todavía existe eso? Sí Con los teléfonos Acá de ahora ¿De qué se la van a sacar? Sí ¿Y cómo te la dan a las fotos? Ah, ni idea ¿Papel? Ah, papel ¿Qué hacen acá adentro? Cabina de selfie Photo party Pergamino ¿Sigue existiendo esto? Sí Seguimos existiendo A pesar de la pandemia Y todo acá estamos Hola Hola Muchas gracias ¡Muy bien! Nunca la había escuchado Mirá la virginidad Que manejan estos negras En ser acompañados Esa es la primera Vida En este momento Es el auto Que se queda sin tiempo En el día del niño Agarrar luz de la verga Sin querer dar un ejemplo No, pero que pasa Este rapero Me parece que es un pete Rima genérica Que me trae en la noche De viernes Pero para mí Que pierde Yo me les Yo no solo Vos el changuito Se va Yo mide bastante Para la leche ¡Ah, no! ¿Y esa no es cualquiera? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo Esa es la primera La chana es como tiempo Radio Láser 89.1 La meca De la música La historia de Pergamino La podés encontrar En siete fascículos Imperdibles De Horacio Raúl Villalba Y la colaboración De María de los Ángeles González Siete libros Que no pueden faltar En la biblioteca De ningún pergaminense Y cualquiera de estas reliquias Las podés encontrar En kioscos Y librerías De nuestra ciudad Como así también En la biblioteca Menéndez La historia de Pergamino ¡Conocela! Agronort Líder en la provisión De insumos Y servicios agropecuarios Todos los días Tomamos miles de decisiones Las más importantes Son las que tomamos Cuando pensamos En los demás En Bayer Innovamos para que Cada día Podamos tomar Más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud Y cosechar un futuro Más sustentable Y eso Es bueno Bayer Cuidemos lo bueno La historia de Pergamino Restora madrileña Un clásico gastronómico Grupo Estelar Atención con esto Una original manera De hacer teatro Y de divertir A grandes Y a chicos Alguien del público Dirá una palabra Y el grupo estelar Improvisa Y hace una actuación En base a esa palabra En la montaña Gracias Juega Para, para, para ¿Te quedó agua? No hay agua ¿Cómo que no hay agua? No tenemos más agua Mira la roca Que me queda acá por su hijo ¡Ah! 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 ¡No va a comer! ¡El cóndor no va a comer! ¡No va a comer! ¡No mira con hambre! Me olvidé decirle a mi papá Cuanto la... Eso es saber improvisar Pero para saber hacer eso Hay mucho trabajo atrás O sea No hay nada de improvisación En la improvisación De estos genios Grupo Estelar Impro Estuvieron también presentes En el Parque Municipal La verdad Que para mostrarte Todas las actividades Todo lo que se hizo En el Parque Municipal Este último domingo Necesitaríamos mínimamente Un programa de 60 minutos Lo importante Lo fundamental Es que los niños Y las niñas Disfrutaron de su día Junto a toda su familia En una tarde Inolvidable La del domingo 21 de agosto De 2022 No te olvides Del niño Que no viste No le creas Al gigante Que sos Y recuerda Que el día Dijiste De grande No quisiera ser mayor No quisiera ser mayor Canciones que son tus amigas de siempre Escucha Descubre Recuerda Radio Láser 89.1 La Meca de la Música Pinto 544 La Dirección de la Belleza y la Salud La Dirección de Estética Pergamino Y ahí está Como todos saben La doctora Mariana Saez Junto a su gran equipo de profesionales Para hablarnos hoy Mariana De algo que hemos escuchado mucho Pero que necesitamos Profundizar un poquito Para saber bien De qué se trata El famoso tratamiento Orto Molecular Para adelgazar Si, es la medicina Orto Molecular La verdad que es una medicina Que nos acompaña Con todos los complejos De vitaminas Minerales Fitoterapia Extractos de plantas Que nos ayudan En este En este lapso De poder bajar unos kilitos Y remodelar un poquito El cuerpo Se consta De varias etapas La primera etapa Es una etapa Donde trabajamos La ansiedad Todo lo que son Es Advantraceta Pasiflora El triptófano Que es un aminoácido Que es precursor De la felicidad nuestra También Es del estar bien Todo lo que son Los oligoelementos El cromo O sea Bien, bien Es una etapa Donde la ansiedad Disminuye No estamos hablando De homeopatía No estamos hablando De anfetaminas Ni laxantes Ni anorexígenos Estamos hablando De medicina Orto Molecular Es un tratamiento Que me acompaña A mi Desde el año 2016 Y la verdad Que tiene muy buenos Resultados Se puede consumir En cualquier edad Siempre que sean mayores De edad Obviamente O en menores Que obviamente Lo acompañan los padres No tiene contraindicaciones La segunda etapa Es una etapa Donde trabajamos Fasiolamina Y casiolamina Que son dos extractos De plantas Inhibidores De la absorción De los hidratos De carbono El té verde El té verde Es lipolítico Rompe la célula grasa Y a su vez Drena Lo trabajamos también El zinc O sea Trabajamos toda la parte Energética Y por último Tenemos una tercera etapa Que es una etapa Que la llamamos De mantenimiento Donde volvemos a trabajar Esta fasciolamina Y esta casiolamina Trabajamos vitamina C Trabajamos el vinagre De manzana Que es muy bueno Como emulsionante De grasas Para que no se absorben Y se depositen Como triglicéridos Sino que se conviertan En energía Este plan de tratamiento Que nosotros Lo tenemos acá Yo siempre Lo que hago Es indicarles Pautas de alimentación Si No una dieta Estricta De lunes Martes Miércoles Sino pautas De saber Que comer Y donde comer Para que nos acompañen Para que aprendamos Como comer Eso es fundamental Ante que una dieta Tan estricta Que no la podemos A veces No por el trabajo Por la familia No la podemos seguir Bien Ese es el tema Aprender a comer Y No es comer poco Es comer bien Es comer sano Yo siempre a mis pacientes Les digo Comer sano Comer sano Mientras uno coma de calidad No tenés por qué tocar cantidad Ajá Porque vas a tocar Una cantidad De una comida de calidad ¿Sí? Entonces es eso Es aprender a comer Nosotros somos seres Biosicosociales O sea También está En el hecho de aprender A que si vamos a un evento Podemos comer ¿Sí? El otro día Me cargaba Paul De la madrileña Porque me vio comiendo Papas fritas Y le dije Soy ser social Claro También como En estos tratamientos Que hacés vos ¿Es recomendable Un día a la semana Poder darse Los permitidos? Sí Yo le llamo permitidos Ya te digo A la parte social Al estar con gente Y no andar contando Cuántas papas me comí O si me comí una papa O si me comí Un poquito más de salsa Que lo que tenía que comer O no decir Ay me como media media luna Porque son 150 calorías No El pastelito del 25 de mayo Se comió Muy bien ¿Tú lo comiste? Yo lo comí ¿Y de la madrileña? Obvio ¿De dónde más? Sí, sí Siempre interesante En cada una de sus presentaciones En nuestro programa La doctora Mariana Saez Desde su estética En Pinto 544 Estética pergamino Pero más interesante Es ir Estar ahí Y empezar estos tratamientos Que tienen que ver Con estar bien En definitiva Y con la salud En definitiva De eso se trata ¿No? Y la doctora Mariana Saez Es una especialista Que cuenta además Como ya hemos visto En otros programas Con la última tecnología Y la doctora Mariana Saez